Lluvia que no viene Lluvia, lluvia que se arranca Que corran entre los cerros parece que tiene alarma Lluvia, lluvia que no viene Lluvia, lluvia que no falta Lluvia, lluvia que no viene Lluvia, lluvia que no falta Saludos para Cabito y la Petorca con sus aguas Saludos para Cabito y la Petorca con sus aguas Abajo del bote, arriba del bote 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 La zona que era mañana Del viento paso a la calma El flaco viene chupando con chaleco y con paraguas Lluvia, lluvia que no viene Lluvia, lluvia que no falta Saludos para Cabito y la Petorca con sus aguas Abajo del bote, arriba del bote 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 Lluvia, lluvia que no viene Lluvia, lluvia que no falta Lluvia, lluvia que no viene Lluvia, lluvia que no falta Lluvia, lluvia que no viene Que corran entre los cerros Parece que tiene alarma Lluvia, lluvia que no viene Lleva, lluvia, lluvia que no falta. Lleva, lluvia que no viene, lluvia, lluvia que no falta. Saludos para Cabildo y la pétorca con sus aguas. Saludos para Cabildo. ¡Dale, concha nueva! ¡Bien! 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 ¡Bien!